La Poderosa Esa voz de Cat Power fue el cierre perfecto para la primera edición de Girl Noise, el festival que reconoce el papel de la mujer en la música. Acompañada de guitarra y piano, la estadounidense entregó a los asistentes un set más acústico y personal, en el que si bien no se escucharon éxitos como Sea of Love, canciones como Metal Heart y The Greatest, dejaron al auditorio conmovido ante su poder interpretativo. La Poderosa Pocas cosas dicen Girl Power con tanta fuerza como Wirepaint, el cuarteto californiano subió al escenario para contagiar al auditorio Blackberry con la potencia de la batería de Estela Mosgawa, el bajo de Jenny Lee y las voces y guitarras de Emily Coco y Teresa Wayman. Aplodida por el público y por sus compañeros, Badani Cosentino, vocalista de Best Coast, se refirió al sentido del festival de empoderar a la mujer en la música. Representando a la escena nacional estuvieron Girl Ultra, Encargada de abrir esta primera edición de Girl Noise, seguida de los hermanos Sotomayor, Paulina y Raúl, estos últimos acompañados en una canción por la dominicana Carolina Camacho. Con información e imágenes de Brenda García y Estefanía Alaniz, Notimex. Gracias. 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 Gracias.